Ok, voy a grabar este video sin cámaras profesionales, sin transiciones, sin cortes, porque estoy absolutamente harto y me levanté molesto porque realmente me parece injusto cómo crear videos, el arte del filmmaking es un arte tan valioso y tan demandado hoy en día y literalmente haya filmmakers que están sufriendo todos los días por dinero porque los clientes que tienen no le pagan lo que merecen realmente y quiero que esto cambie y a través de este video te voy a dar un poco de claridad de cuál es el paso a paso que yo seguí y cuál probablemente puede seguir para pasar de cero a más de 100 mil dólares al año como filmmaker, digo 100 mil dólares al año porque no quiero ser como, no quiero revelar demasiado pero ya estamos mucho más allá que eso y empecé de cero, empecé como tú, empecé con mi cámara Canon T5i que mi mamá me ayudó a pagar, realmente no tenía el dinero, no tenía las habilidades cuando empecé, de hecho al principio mis videos eran bastante malos y poco a poco fui descubriendo un camino, nadie me lo enseñó pero ahora yo quiero hacer lo mismo por otros, yo quiero enseñar el camino que a mí no me enseñaron y tuve que averiguar a la fuerza, así que te voy a mostrar paso a paso qué fue lo que hice en este entrenamiento ok, empecemos entonces, como pasé de cero a más de 100 mil dólares al año como filmmaker, fase número uno, agencia de contenido yo antes de arrancar mi agencia de contenido y ya te voy a explicar qué es, cómo hacerlo y qué habilidades necesitas lo que sucedía conmigo es que realmente no era muy bueno haciendo videos, no era lo suficientemente bueno como para que me paguen mil, dos mil, tres mil, cinco mil dólares por una producción y el error que cometen la mayoría de filmmakers es desde el día cero empezar como freelancers lo que nosotros necesitamos al principio es un ingreso y un flujo constante de dinero y qué va a pasar si consigues un trabajo por aquí que te paga poquito, otro trabajo por allá que te paga muy poco lo que va a suceder es que vas a estar en un constante miedo porque el dinero siempre te va a faltar entonces para tomar decisiones buenas y para crecer realmente lo que necesitas es absoluta claridad y cuando te falta el dinero no se puede pensar con claridad entonces mi recomendación para las personas que recién empiezan en el mundo del filmmaking denlo todo por poder crear su agencia de contenido esta es la fase número uno, fue la que yo pasé en el 2018 estaba harto de clientes que me pagaban poco y lo que dije es voy a crear paquetes mensuales de contenido para empresas pequeñas o marcas personales en mi caso te cuento un poco de cómo empecé con este modelo de negocio lo que yo pensé fue, bueno los videos por separado me pagan muy poquito entonces lo que puedo hacer es buscar un nicho específico de mercado que necesite contenido de manera constante y de esa manera yo les puedo cobrar mes a mes una mensualidad por hacerles cierta cantidad de contenido al mes entonces esa fue mi primera idea estoy harto de la inestabilidad de ser freelance y voy a empezar mi agencia de contenido primero escogí mi nicho que en ese momento en 2018 como dice acá fueron emprendedores, coaches, gente que vendía cursos digitales, infoproductos y todo eso y coaches de vida también coaches financieros, no voy a decir sus nombres pero si quieren en otro video se los cuento pero empecé con ellos empecé cobrándoles por crearles IGTV bueno voy a decir sus nombres Pedro Castre que es coach financiero de aquí de mi ciudad Paula Quevedo que también es y es coach más como de personal no sé cómo decirlo gente que tenía empresas de finanzas y empresas de diferentes tipos pero emprendedores netamente o sea yo trabajaba como directamente con emprendedores y les cobraba mes a mes por crearles contenido y en ese momento imagínate lo antiguo que vengo siendo haciendo este modelo de negocio que yo les creaba IGTVs cuando existía IGTV en Instagram probablemente lo recuerdan probablemente no le creaba 2, 3 IGTV por mes y además le agregaba un par de fotos mensuales para que complementen su feed entonces eso era lo que yo vendía en ese momento yo realmente estaba ganando muy poco en 2018 yo ganaba con las justas probablemente a veces 200, 300, 500 dólares o sea sé realmente lo que se siente no tener dinero pero cuando yo empecé mi agencia de contenido en los próximos 3 a 6 meses después de escoger un nicho específico y empezar a ofrecer paquetes mensuales ya no producciones individuales empecé a hacer mis primeros 3 mil y luego de unos meses 5 mil dólares mensuales imagínate que alguien Martín de 2018 empieza y decide emprender esta agencia de contenido porque no le alcanza el dinero y unos meses después está haciendo 5 mil dólares al mes y eso a mí realmente fue la primera esperanza de decir oye yo puedo vivir de esto yo puedo vivir de mi arte o sea realmente hay esperanza en poder vivir de crear y de hacer videos obviamente el contenido que tenía que entregar era un montón y tenía editores a mi cargo y todo eso y puede llegar a ser un poco estresante para aquellas personas que le gusta la libertad pero siempre hay que sacrificar cosas siento yo o sea yo trabajé muy duro y la única manera de pasar de 0 a 1 es trabajar durísimo hasta que pude hacer mis 5 mil dólares mensuales entonces esa es mi recomendación yo en 2018 para 2019 hice esto y así empecé así pasé de 200 a 300 dólares y literalmente no tener el dinero suficiente a ganar mis primeros 3 mil a 5 mil dólares mensuales a través de una agencia de contenido luego les voy a contar mi evolución después de eso entonces para qué es la agencia de contenido para tener una fuente de ingreso estable y recurrente quieres que te entre dinero mes a mes si no eres muy bueno todavía haciendo videos y quiero que seas completamente sincero contigo o sea no caigas en el ego de no yo si soy espectacular si estás dentro de tu primer año no eres bueno o sea disculpa que te lo diga con esta sinceridad pero no eres bueno y lo que necesitas hacer es una agencia de contenido yo tampoco era bueno si bajas a mi Instagram y a los primeros videos son horribles o sea no puede haber una persona menos talentosa para hacer videos que yo cuando empecé yo tengo una cualidad que yo soy perseverante como nadie o sea literalmente o sea no era el mejor para hacer videos pero le di tanto que me volví bueno porque el talento nunca es suficiente así que lo que necesitas al principio es crear una fuente de ingreso estable y sostenible ¿para qué? para tener un ingreso recurrente que te permita vivir en paz cubrir tus necesidades básicas estar tranquilo y una vez que sucede eso ¿qué va a pasar? que vas a pensar desde la claridad ya desde ahí vas a decir oye ¿qué es lo que realmente quiero hacer? ¿quiero escalar esta agencia de contenido? quiero hacer producciones más grandes y una parte del crecimiento es la introspección yo siento que leyendo y aprendiendo y acumulando conocimiento externo es bien importante porque te ayuda a tomar decisiones con mejor claridad sin embargo si tú te preguntas lo suficiente adentro tuyo tienes las respuestas que necesitas y cuando tienes las respuestas lo único que te falta es agregarle acción para que esa realidad que quieres conseguir sea parte de tu realidad actual entonces trae el futuro al presente ¿no? entonces vas a empezar a ofrecer estos paquetes de contenido mensual a un nicho específico de mercado no le ofrezcas a todo el mundo por el amor de Dios aquel que se especializa en todo no se especializa en nada es así como los doctores si te duele el corazón por ejemplo vas a un doctor especialista en temas del corazón no vas a ir a cualquier doctor general es lo mismo con esto yo crecí rápido mi agencia de contenido en cuestión de unos meses a 5 mil dólares al mes ¿por qué? porque me especialicé en coaches y emprendedores en un rubro específico no creas que por abarcar todo vas a ganar más al contrario vas a ganar menos créeme te lo digo por experiencia entonces ahora el potencial para la agencia de contenido en base a mi experiencia es de mil a 5 mil dólares por mes ahora si es posible llevar una agencia de contenido a 10 mil a 20 mil y a lo que quieras sin embargo yo sentí en un punto cuando ya empecé a ganar 5 mil dólares al mes que no era eso lo que realmente me apasionaba que fue un vehículo excelente que todos deberían tomar para poder hacer dinero y para poder estar tranquilo y en paz o tranquila y en paz pero no era la meta final para mí o sea no es que uy yo quiero escalar esta agencia a 100 mil dólares al mes si fuera mi pasión y si la agencia de contenido fuera hubiera sido todo lo que yo quería hacer en el mundo realmente créeme que yo lo hubiera escalado porque más perseverante no vas a encontrar vas a encontrar a muy pocas personas lo hubiera hecho sin embargo yo lo que buscaba en ese momento ya que tenía cubierto el dinero y por eso es importante tener el dinero para pensar con claridad yo había descubierto que quería desarrollar mi arte a niveles mucho más altos y ya te voy a contar cuál fue la segunda fase después de esto pero el potencial para que estés seguro y para que estés tranquilo con temas de dinero es de mil a cinco mil dólares por mes bien o sea eso bueno eso traducido si tú vives en Estados Unidos podría llegar a ser hasta diez mil a veinte mil dólares al mes tranquilamente porque en Estados Unidos se pagan otros precios totalmente diferentes que en Latinoamérica obviamente porque el costo de vida es diferente ahora que he estado en Europa he estado como ahí por cuarenta días y créeme que gasté diez veces más que lo que gasto en Lima o en Latinoamérica entonces obviamente este potencial de ganancia es para Latinoamérica pero en Estados Unidos y en países como Europa esto lo puedes multiplicar por dos por tres por cinco por lo que quieras porque la capacidad de pago de las personas allá también son diferentes entonces ¿qué habilidades necesitas para crear esta agencia de contenido? grabación básica edición básica y ¿por qué digo básica? porque dentro de tu primer año tranquilamente puedes aprender a hacer esto o sea si llevas un par de meses en el filmmaking por lo menos sabes poner una cámara e iluminar a una persona y por lo menos sabes poner subtítulos y hacer un par de zooms o sea no se necesita ser el gran genio del contenido para poder realmente crear una agencia de contenido tienes que saber lo básico de grabar lo básico de editar encontrar un nicho específico y empezar a ofrecerles paquetes mensuales entonces luego de eso ¿qué necesitas? saber cómo llamar la atención en redes sociales o sea yo lo que dije en un reel también ahí que subí es que en el futuro los filmmakers se van a dividir en dos tipos de personas aquellos que saben llamar la atención en redes sociales y aquellos que son especialistas en contenido y aquellos que realmente tienen un arte tan bueno que van a hacer producciones grandes y comerciales grandes al estilo Hollywood por ejemplo entonces ese es el futuro del filmmaking o sea van a haber creadores de contenido digital que son expertos llamando la atención de las personas y van a ir a ver artistas natos que son expertos creando obras de arte en los videos entonces lo que tienes que aprender aquí es saber cómo llamar la atención en redes sociales cómo yo aprendí primero yo literalmente para todas las metas que quiero lograr introspecciono demasiado o sea yo me iba como tres veces por semana a un parque cerca de mi casa cuando yo estaba en menos de 10.000 seguidores y me daba fácil siete vueltas el parque no sé cuántos kilómetros dos kilómetros yo que sé cuántos kilómetros tendrá pero me daba un par de vueltas pensando pensando como por una dos horas bueno y si hago este tipo de videos y viendo referencias y pensando y pensando en ideas y es imposible que le pongas tanto énfasis y tanto enfoque a querer crecer en algo y no lo hagas entonces para empezar a llamar la atención en las redes sociales es simple estudia a las personas que tienen un montón de audiencia y que saben llamar la atención en redes sociales estudialos cómo miran cómo se comportan cómo hablan cómo se comunican cómo hacen los guiones cómo se presentan ante la cámara analízalos a profundidad escoge tres a cinco referentes en redes sociales y emúlalos al principio y al final vas a encontrar tu propio estilo y vas a saber cómo crecer en redes sociales el aprendizaje es a través de obtener información y emular comportamientos de otras personas como las que quieres ser simple entonces grabación edición básica atención en redes sociales y ventas básicos o sea necesitas saber de ventas léete un par de libros de ventas hay un libro que se llama vendes o vendes me parece que es de gran cardón no recuerdo bien pero libros en general de ventas de cómo persuadir a la gente o sea hay una frase que dice el que aprende a vender nunca se muere de hambre y yo siendo introvertido porque yo naturalmente soy bastante introvertido me encanta pasar tiempo solo y a veces me da ansiedad estar con mucha gente nueva aprendí a vender porque tenía dos opciones o tragarme las excusas de que yo soy un artista yo no vendo o aprender porque es necesario tú decides tú decides si tragarte todas las excusas o realmente aprender a hacerlo porque tienes la capacidad si eres lo suficientemente inteligente como para poder agarrar una cámara y editar un video eres lo suficientemente inteligente para aprender a vender y aquel que aprende a vender como era la frase nunca se muere de hambre jamás créeme si quieres que el dinero no te falte es importante aprender a vender y vender quiero hacer un cambio de paradigma aquí bastante rápido porque queremos pasar a lo siguiente y vender no es nada más que ayudar ayudar a las personas a través de tu producto o servicio y cuando yo entendí esto cuando entendí que vender no era un acto egoísta cuando entendí que vender no era convencer que cuando entendí que vender no era presionar realmente me di cuenta que vender es un arte maravilloso y así como crear videos también es un arte entonces vender es ayudar vender es ayudar vender es ayudar te lo repito tres veces para que te lo pongas en la cabeza ayudar a qué ayudar a las personas a pasar de un punto A a un punto B o sea a través de tu servicio estás ayudando a las personas a llegar a un lugar mejor entonces no aprender a vender es un acto egoísta te lo dejo ahí pasamos a la fase número dos cuando yo empecé escalar mi agencia de contenido me di cuenta que estaba súper bueno el contenido porque aprendí un montón aprendí un montón de cómo enseñar cómo conectar con las personas al momento de que yo grababa estos emprendedores aprendí también cómo pienso un emprendedor cómo debería pensar cómo se comporta cuáles son sus hábitos y me encantó esta etapa de mi agencia de contenido pero yo realmente dije oye quiero crear arte quiero crear algo mucho más significativo y que me llene o sea quiero crear videos que yo diga wow este arte es increíble o sea realmente este arte es lo que a mí me llena hacer eso fue la premisa ya tenía el dinero suficiente como para vivir medio año tranquilamente sin tener que trabajar ya había ahorrado lo suficiente y dije bueno voy a dar el siguiente paso cuál era mi meta en ese momento y fue el 2021 decir voy a volverme uno de los mejores filmmakers de latinoamérica todavía estoy en ese proceso todavía no lo soy pero creo que ha avanzado muchísimo a lo largo de este tiempo o sea la calidad de mis videos han subido un montón o sea han subido al punto en que a veces veo algunos videos que he hecho y digo wow que bueno me felicito a mí mismo y eso viene a través de recuerda lo que te dije hace un momento mis videos eran horribles y puedes entrar a mi instagram baja todo baja todo por si no me crees y mira el primer video realmente eran muy malos y a punta de perseverancia terquedad y estar ahí y ahí y ahí siempre pude mejorar yo siempre le digo a la gente oye si yo mañana decido ser basurero yo voy a abrir mi flota de camiones de basuras y me voy a ser millonario o sea literalmente si tienes esta personalidad obsesiva cualquier cosa que hagas te va a ir bien créeme créeme tarde o temprano por más que no parezca tarde o temprano te va a ir bien si tienes la fe el trabajo y la esperanza suficiente entonces fase número 2 filmmaker freelance mi meta fue empezar a crear contenido digital para redes sociales pero para ya empresas grandes para marcas internacionales ya lo he repetido 300 mil veces para Johnny Walker para Asus para BMW para DJI para Canon para Julio para McDonald's para Asics etcétera he trabajado con un montón de marcas he trabajado con un montón de creadores de contenido de más de 2 millones de seguidores más de 3 millones de seguidores o sea realmente he podido hacer mucho pero a través de realmente decidir ir con todo en crear el mejor arte posible cuál era la primera meta cuando creé la agencia de contenido en 2018 salvarme la vida literalmente salvarme la vida cuando ya tuve el dinero suficiente como para poder dedicarle a ser filmmaker freelance por 6 meses sin que el dinero sea un problema di el paso por completo y ya empecé a cobrar mil, dos mil tres mil cuatro mil cinco mil dólares por producción como filmmaker freelance entonces y ya no por un montón de videos sino por uno sino por un par ¿entiendes? entonces la misión como filmmaker freelance fue crear contenido digital para empresas grandes y marcas internacionales para poder tener incremento de ingresos altos sobre tu base la agencia de contenido es para tener una fuente de ingreso estable y no significa que cuando yo pasé a ser filmmaker freelance despedí a todos mis clientes simplemente lo que hice fue reestructurar un poquito y quedarme con algunos clientes necesarios para mantener mi costo de vida y sobre eso empezar a tener incrementos de ingresos altos entonces cuando ya empecé a ganar varios miles de dólares como filmmaker freelance y ya te voy a contar un poco de eso más adelante ya dejé por completo la agencia de contenido dije oye a esta persona le estoy haciendo un montón de videos por este precio que a otras empresas grandes les puedo hacer solamente un video de 15 o 20 segundos y me toman nada de tiempo y gano lo mismo o más entonces ahí hice la transición por completo a ser filmmaker freelance y grabamos bastantes comerciales que ya los comerciales no son 5 mil dolaritos bueno dolaritos no o sea 5 mil dólares ya son muchísimo más que eso pero obviamente no todo es profit esa gente que dice que cobra 30 mil dólares por comerciales si los cobran y hasta 50 mil a 100 mil sin embargo ya necesitas un equipo más grande y no todo va a ir a tu bolsillo entonces bien igual es un negocio bastante rentable tener una productora audiovisual y hacer algo mucho más grande entonces el potencial de ganancia más o menos entre 5 mil a 10 mil dólares al mes esto de nuevo es en latinoamérica si estás en eeuu por ejemplo si estás en europa esto multiplícalo por 2 por 3 por 4 o por 5 latinoamérica el sueldo mínimo es 200 dólares 250 dólares en algunos países o sea imagínate cuánto es ganar 10 mil dólares al mes o sea es una cantidad de dinero absurda que puedes vivir en un penthouse y puedes hacer lo que te dé la gana literalmente sin que el dinero sea un problema entonces como filmmaker si puedes generar esta cantidad de dinero yo lo he hecho múltiples veces entonces me fue bastante bien o sea ya llegó un punto donde ahorré lo suficiente como para vivir un año y medio sin tener que trabajar haciendo esto y yo no soy una persona que gasta demasiado una persona bastante conservadora dentro de todo y agradezco muchísimo que no gasté mi plata en tonterías bien es importante cuando ganes dinero no solamente y acá voy a hacer un paréntesis hay 3 juegos del dinero ganar retener y multiplicar mucha gente empieza en el primer nivel que es ganar o sea no sabe cómo ganar dinero aquí ya te estoy mostrando cómo ganar dinero pero cuando lo ganes vas a pasar al segundo nivel al segundo nivel del juego del dinero que es retener aprender a retener el dinero contigo y si bueno alguien deja en los comentarios ahí podemos hablar temas de dinero porque también son bastante chéveres y el tercer nivel una vez que ya sabes retener y no explotas el dinero en cualquier tontería es multiplicar perfecto entonces aprender a ganar aprender a retener y aprender a multiplicar entonces si 5.000 a 10.000 dólares por mes si estás en el extranjero mucho más que eso las habilidades que necesitas para esto es grabación avanzada edición avanzada o sea ya no puede ser un principiante un principiante no va a ganar 5.000 a 10.000 dólares al mes en latinoamérica o sea realmente tus videos tienen que ser parte del 1% si tú realmente crees que eres de los mejores filmmakers de tu ciudad probablemente estés ganando por acá mínimo 3.000 dólares te diría si estás ganando menos que eso es porque todavía no has pulido tanto tus habilidades de grabación y edición entonces habilidades que necesitas grabación avanzada edición avanzada ventas y negociación es clave porque ya clientes más grandes van a poder negociarte muchísimo más entonces no le puedes decir bueno el presupuesto es de 10.000 dólares y el cliente te dice ah bueno tenemos 5.000 y tú no le vas a decir ah bueno ya o sea todos los clientes grandes y las empresas grandes si no sabes negociar ni nada de ventas te van a dar 30 vueltas así de simple o sea te lo digo desde ya entonces súper importante eso ventas y negociación es importante que aprendas y lo aprendas ya y como lo aprendes simplemente empieza a leer libros y lo vas a aprender punto y se cago luego trabajo en equipo ya aquí ya no son producciones pequeñitas algunos videos si son como para cubrir eventos por ejemplo y los eventos pagan bastante bien varios miles de dólares si son eventos grandes pero algunos algunas producciones ya son más grandes a mí me ha tocado grabar comerciales de 30 personas y créeme que es otro nivel de estrés es otro nivel de trabajo en equipo es otro nivel de de contacto humano y contacto con las personas es otro mundo por completo entonces el trabajo en equipo es bastante importante entonces ese es el potencial de ganancia de los primeros dos o tres pero qué pasó yo empecé yo empecé a sentir que como ya había ahorrado lo suficiente para vivir un año y medio sin que el dinero sea un problema me puse a pensar ya ninguna cantidad de dinero realmente me vale lo suficiente como para aguantar a una persona yo sigo haciendo producciones obviamente pero muy escogidas con los dedos de la mano ¿por qué? porque ya no lo hago por dinero solo escojo producciones número uno que me paguen bien número dos que sea un cliente con el que me emocione trabajar y número tres que haga avanzar mi carrera y sea una marca lo suficientemente grande que me dé un respaldo yo ya pasé de no tener clientes en 2018 y 2019 a hoy en día poder escoger realmente con quien quiero trabajar y si eres un cliente realmente con el que no me gustaría trabajar por más que me ofrezcas cualquier dinero yo realmente no me importa sorry si soy muy directo pero aquí quiero ser muy sincero con ustedes se ha llegado un punto de mi carrera que ya no quiero hacer solo las cosas por dinero porque sentí que la transacción entre bueno te hago el video y me das el dinero lo sentí ya como una transacción vacía y aparte hacer tantos cambios y que me pidas tantas cosas y tantos ajustes realmente convierte ya mi arte en un producto manufacturado o sea realmente sentí como un vacío en ese momento muy grande porque ya no me llenaba hacer producciones ya no me llenaba intercambiar mi tiempo por dinero realmente quería conseguir un impacto mayor y ahí fue donde decidí tomar la la decisión de ir a ser un creador digital que es un creador digital aquella persona que comparte su conocimiento y experiencia con otros a través de productos digitales ahí fue cuando lanzamos nuestra mentoría ahí fue cuando lanzamos nuestros primeros productos digitales entonces ya veníamos testeando con algunos productos digitales pequeñitos antes de 2024 pero 2024 fue donde realmente tomé las cosas en serio dije y siempre uso esta analogía es quien esta pregunta perdón quien es el mejor del mundo o de los mejores del mundo creando productos digitales y busqué en internet exhaustivamente por meses y encontré un chico que se llamaba Charlie Morgan que él hace un millón de dólares como creador digital al mes al mes como creador digital y le pagué a Charlie 15 mil dólares para ser parte de su mastermind para tener llamadas con él todas las semanas para este poder estuvimos en Londres ahora por esa razón fui a Europa para poder juntarme con personas y quiero contarte algo increíble que me junté con personas que dentro de esa habitación el que menos dinero hacía al mes probablemente era entre 20 mil y 30 mil dólares mensuales o sea y esto te va si tú recién estás comenzando te va a parecer ridículo y te va a parecer hasta mentira y es normal porque al Martín de 2018 también le parecería mentira porque mi contexto en ese momento no se había expandido lo suficiente como para saber que hay personas que ganan eso de manera mensual entonces dije si yo voy a ser un creador digital y voy a compartir mi experiencia es importante acá una palabra experiencia porque si yo fuera una persona que no hubiera hecho producciones grandes que no hubiera trabajado con marcas internacionales que no hubiera hecho mi agencia de contenido que no hiciera buenos videos yo con qué cara puedo enseñar a otros yo sé que he logrado lo suficiente dentro del mundo del filmmaking para enseñar personas que recién están empezando llevan un año dos años tres años en este mundo porque ya he recorrido cierto camino entonces si tú quieres ser un creador digital y quieres enseñar realmente tiene que ser por el impacto no por el dinero yo hago esto por el impacto porque lo que más me llena en este mundo en este momento es poder ayudar a otro a crecer y a través de poder ayudar a otras personas a crecer realmente créeme que te sientes muy lleno en los primeros años de tu carrera como filmmaker vas a avanzar por egoísmo o sea literalmente como yo me salgo la vida y como yo hago todo el dinero que se pueda pero a medida que vas evolucionando y tu conciencia también va evolucionando ya quieres crear un impacto mayor y es por eso que yo decidí empezar a lanzar una mentoría que es Video Content Academy donde me junto con los chicos todas las semanas donde resuelvo todos sus problemas tienen tres llamadas semanales todas las semanas y vamos a aumentar más tienen más de 300 capítulos de aprender tienen diferentes sistemas para implementar de adquisición de clientes y temas de marketing como aplicados al filmmaking cosa que nadie tiene esta información porque yo invertí 15 mil dólares por esta información y créeme que no mucha gente está dispuesta a invertir eso pero bueno entonces el 2024 empezamos a tomar en serio los productos digitales yo sigo haciendo producciones hace un par de semanas hice una producción para un supermercado bastante grande y estoy haciendo producciones constantemente pero ya contadas con los dedos de la mano ¿por qué? porque realmente ya me cansé de esta transacción de dame el video te doy el video me das el dinero y de que me hagan tantos cambios y tantas cosas prefiero crear para mí y esa es la razón también como a la par de ayudar a las personas también prefiero crear para mí prefiero utilizar mi talento para mí y yo siempre le hago la analogía a la gente imagínate que Mark Zuckerberg toda la vida se hubiera quedado como programador freelance tenía el talento para ganar mucho dinero como programador freelance pero decidió crear su propia empresa su propio proyecto entonces la misma analogía me la apliqué a mí y ahí fue cuando tomé la decisión de lanzar esto ¿qué pasaría si yo soy filmmaker freelance toda la vida? hubiera sido como el resultado mucho menor de lo que hubiera conseguido si hubiera dedicado mi vida a crear mi propio proyecto y aplicar mis propios dones y talentos para mí y no para otros para mí me refiero a para mi empresa ojo no para otras empresas obviamente en el camino impactamos a muchas personas y eso es consecuencia de aplicar mi talento para mí bueno es poco confuso pero bueno los que entendieron entendieron entonces ¿para qué? para desvincular también el tiempo del dinero y escalar mucho más rápido o sea literalmente lo que nosotros estamos haciendo es ya no trabajar aquí por dinero o sea ya no porque yo me di cuenta de algo también es que yo solo tengo 24 horas al día entonces si sigo intercambiando mi tiempo por dinero ¿qué va a suceder? que siempre voy a tener un tope o sea yo no puedo hacer 30 producciones todos los días y editarlas y hacer los cambios de todo porque voy a quemarme y voy a colapsar y voy a vivir en estrés absoluto entonces crear productos digitales y crear tu propia universidad digital es la manera de poder desvincular el tiempo del dinero y escalar mucho más rápido porque ya no depende de tu tiempo yo tengo ahorita como yo siempre soy todo o nada tengo ahorita 10 personas trabajando dentro de la mentoría una persona que se encarga de que los alumnos estén 100% contentos dos profesores tengo personas del área de ventas personas que se encargan de recepcionar los mensajes que me llegan a Instagram personas que me ayudan con el contenido etcétera entonces tengo un equipo detrás y ya con un equipo yo sé que puedo confiar en ellos 100% para empezar a escalar no me voy a ahondar mucho en esto porque sé que esto de repente no es como relatable no es como te puedes relacionar con lo que estoy diciendo porque la mayoría está en agencia de contenido y filmmaker freelance pero aquí quiero decirte cuál es tu futuro probablemente ¿no? si quieres ganar plata ahorita y te interesa nada lo que estoy hablando empieza con agencia de contenido luego vuelve de filmmaker freelance ya te expliqué cómo lo hice pero bueno esto es súper importante potencial más de 20 mil dólares al mes o sea realmente a través de productos digitales y no sólo con la mentoría porque tenemos varios productos digitales corriendo y tenemos productos digitales que corremos detrás de cámaras donde yo no soy la cara también entonces realmente o sea la empresa ahora ha hecho una cantidad ridícula de dinero o sea hemos hecho seis cifras en un par de meses o sea yo realmente no entiendo lo que está pasando pero es bonito porque estamos en el proceso educando y ayudando muchísimas personas o sea tenemos la mentoría tenemos un curso unos cursos más pequeños corriendo tenemos cursos con otros creadores tenemos cursos que vamos a lanzar o sea estamos educando el mundo o sea estamos cambiando el mundo poco a poco a través de la educación y es justo que nosotros ganemos esas cantidades de dinero ¿por qué? porque aportamos valor a otras personas o sea literalmente no le estamos robando nada a nadie no le estamos dando productos de mala calidad a nadie incluso tenemos una garantía de devolución es decir que si a los siete días de tú comprar alguno de los cursos bueno en la mentoría es diferente tienes que hacer una serie de acciones pero también te devolvemos tu dinero en todos los cursos que tenemos y en todas las mentorías que tenemos si tú no estás satisfecho con lo que has visto te devolvemos tu dinero porque yo no necesito nadie ningún dinero de nadie que no esté feliz con lo que nosotros enseñamos listo y bueno más de seis cifras no han pedido la devolución o sea no han pedido la devolución de dinero por el monto de más de seis cifras que hemos hecho entonces empecé como tú empecé sufriendo por dinero y sufriendo para comprar mi cámara y mi mamá utilizó su tarjeta de crédito para comprar mi cámara y yo puse una partecita pequeñita empecé con un lente de kit 1855 empecé con una Canon T5i y ahora estamos acá donde literalmente ya no tengo que trabajar lo hago todo el día como un enfermo pero yo podría cruzarme de brazos hoy en día y no trabajar por medio año un año y las cosas seguirían probablemente bien entonces quiero que sepa y para terminar con esto bueno ya para terminar con las habilidades las habilidades que necesitas son marketing digital 100% o sea si no sabes de marketing no vas a poder hacerlo conocimiento profundo sobre un tema o sea yo no quiero que que tú como filmmaker hoy día recién estés empezando y digas ah sí voy a hacer un curso porque Martín dijo que hacer un curso gana mucho dinero no yo no empecé esto por dinero yo empecé esto por un impacto mayor por realmente cambiar la vida de las personas a través de la educación y esa es la misión que tengo el que empieza por dinero a hacer productos digitales y hacer cursos no va a ganar mucho créeme créeme que no va a ganar mucho porque realmente te tienes que preocupar por la gente realmente tienes que hacer el producto digital mucho mejor y eso viene del amor por la gente y del amor por tus alumnos literalmente entonces necesitas un conocimiento profundo del tema o sea cualquiera que tiene un poquito de editar y sabe un poquito de grabar no va a poder hacer esto con éxito yo llevo 7 años haciendo esto llevo 7 años haciendo filmmaking recién me he dado la tarea y la dignidad de poder enseñar o sea alguien que lleva 6 meses no puede enseñar o sea necesitas experiencia y luego marca personal es importantísimo que para cualquier y puedes ver otro video que se llama como pasarte 0 a 100000 seguidores en Instagram todo es de 0 a 100000 este video es como pasar de 0 a más de 100000 dólares como filmmaker otro video de 0 a 100000 no sé me gusta ese número bacán significa abundancia entonces crear una marca personal es súper importante y por último pasión por enseñar te debes apasionar esto o sea realmente debes amar enseñar y debes tener el talento para convertir las cosas complejas en simples eso creo que es una de mis mayores habilidades espero lo haya logrado con esto también o sea creo que luego de haber escuchado todo esto tienes mucha más claridad de lo que debes hacer estas fueron las tres etapas que no son teoría fue mi experiencia de vida fue lo que yo pasé sufrí mucho en el proceso fueron momentos difíciles pero mi mensaje final es que jamás te rindas o sea de corazón te lo digo que aquel aquel hombre o mujer que pone toda su intención en crecer tarde o temprano inevitablemente lo va a hacer espero hayas disfrutado este video y nos vemos en el próximo